Evaluación de la eficacia de las intervenciones y programas en trabajo social La evaluación de la eficacia de las intervenciones y programas es una parte esencial de la práctica del trabajo social. Permite a los profesionales determinar si sus esfuerzos están logrando los resultados deseados y proporciona la base para mejorar las estrategias de intervención. En este texto, exploraremos la importancia de la evaluación de la eficacia y los pasos clave para llevar a cabo este proceso de manera efectiva. La importancia de la evaluación de eficacia La evaluación de la eficacia es crucial por varias razones. 1. Mejora de la práctica profesional Permite a los trabajadores sociales determinar qué intervenciones son efectivas y cuáles requieren ajustes, lo que mejora la calidad de la atención. 2. Rendición de cuentas Ayuda a demostrar a los financiadores, las organizaciones y la comunidad que los recursos se están utilizando de manera efectiva. 3. Toma de decisiones basada en evidencia Facilita la toma de decisiones informadas sobre qué enfoques utilizar y qué intervenciones pueden ser más apropiadas para poblaciones específicas. 4. Alineación con objetivos y metas Garantiza que las intervenciones estén alineadas con los objetivos y metas establecidos por la organización y la comunidad. 5. Adopción de mejores prácticas Promueve la adopción de mejores prácticas en el campo del trabajo social y contribuye al desarrollo del conocimiento basado en evidencia. Pasos clave en la evaluación de eficacia 1. Establecimiento de objetivos y metas claras Antes de comenzar cualquier intervención, es esencial definir objetivos y metas específicas que sean medibles y alcanzables. Esto proporciona un marco para la evaluación. 2. Selección de indicadores de resultados Identificar indicadores o medidas que permitan evaluar si se están logrando los objetivos establecidos. Estos indicadores deben ser relevantes y sensibles al cambio. 3. Recopilación de datos Se deben recopilar datos antes, durante y después de la intervención. Esto puede incluir encuestas, entrevistas, observaciones u otras técnicas de recopilación de datos. 4. Análisis de datos Una vez recopilados los datos, se deben analizar para determinar si los resultados son coherentes con los objetivos establecidos. Se utilizan técnicas estadísticas y cualitativas para este fin. 5. Interpretación de resultados Los resultados deben ser interpretados cuidadosamente para comprender su significado en relación con los objetivos. Esto puede implicar la identificación de tendencias, patrones y factores que afecten los resultados. 6. Comunicación de resultados Los resultados de la evaluación deben comunicarse de manera efectiva a las partes interesadas, incluidos los clientes, las organizaciones y los financiadores. Esto promueve la transparencia y la rendición de cuentas. 7. Adaptación de intervenciones Si los resultados indican que una intervención no está logrando los resultados deseados, se deben realizar ajustes en la estrategia de intervención. Esto puede incluir cambios en el enfoque, la duración o los métodos utilizados. 8. Documentación y aprendizaje continuo Es fundamental documentar todo el proceso de evaluación y los resultados obtenidos. Esto permite el aprendizaje continuo y la mejora de las prácticas profesionales. 9. Ética en la evaluación de eficacia La ética desempeña un papel crucial en la evaluación de la eficacia. Los profesionales en trabajo social deben garantizar que la evaluación se realice de manera ética, protegiendo la confidencialidad de los datos y respetando los derechos y la dignidad de las personas involucradas. 10. Colaboración interdisciplinaria La colaboración con otros profesionales, como psicólogos, sociólogos y expertos en salud pública, puede enriquecer la evaluación de la eficacia y proporcionar perspectivas adicionales. 11. Conclusiones La evaluación de la eficacia es una parte esencial de la práctica del trabajo social. Permite a los profesionales determinar si sus intervenciones y programas están logrando los resultados deseados y proporciona la base para mejorar la calidad de la atención y promover la justicia social. Los trabajadores sociales deben abrazar la evaluación como una herramienta poderosa para su compromiso con el bienestar de las poblaciones a las que sirven. Una producción de Ginger Scheme Plus Edge Consultants LLC en alianza con la Escuela Pomponazzi y el Grupo de Investigación e Innovación TI, Educación Empresa Estado. Juntos creemos en el sentido de la posibilidad. Aprende cada día. 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 Gracias.